Amigos, les saludo a Milagro Flores y hago este video para contarles exactamente qué fue lo que sucedió, por qué me hospitalizaron. Pues, les voy a hacer un breve resumen que fue todo lo que ocurrió y sobre todo para aclarar un montón de rumores que han andado circulando por ahí en redes sociales y que la gente anda diciendo que mi cuerpo echas a los implantes, que me los han tenido que sacar, así, entre muchas cosas que han estado diciendo por ahí. Pues, miren, rapidito les voy a contar por lo que ocurrió. Yo me operé un 28 de enero, después de esta fecha estuve hospitalizada tres días antes de que me dieran de alta, después salí del hospital bien, o sea, dolorida, lo normal, después de la cirugía y, pues, estuve en mi casa reposando como 13 o 14 días, si no me equivoco con las fechas. Regresé al canal a trabajar, estuve trabajando una semana tranquila, sí, estaba dolorida, todavía andaba con las gasas, todavía tenía las heridas abiertas cuando regresé a trabajar. Tuve que regresar a trabajar porque ya se me había terminado mi tiempo de vacaciones, así que la obligación era volver al trabajo, ¿no? Pues, estaba trabajando, gracias a Dios, todo estaba muy bien, estuve yendo toda esta semana al hospital a hacerme mis chequeos, a estarme haciendo mis masajes, a que me estuvieran limpiando las heridas y todo iba muy bien. Después de esa semana, el jueves de esa semana, recuerdo, llegaron los premios extra. Ahí les voy a ir compartiendo fotitos para que vean que lo que les cuente es cierto. Llegaron los premios extra y después de eso, me voy, la milagro, diva, empoderada, con su vestido espectacular, llego a los extra, me gané un premio, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por todo el apoyo, por sus comentarios, gracias por seguirme, de verdad, si les quiere, lo llevo en el corazón. Bueno, después de los extra, estuve toda la noche, fui a trabajar el viernes normal, el viernes, imagínense bien, el jueves estuve en los extra toda la noche en taconada, ¿verdad? El viernes se casa un compañero del canal, Ronnie Espinosa, yo estaba invitada, pues me dejo ir también para la boda. Ah, rapidito les comento, me iba a poner un vestido bellísimo, me lo tuve que quitar, porque se me manchó, como yo estaba drenando todavía, entonces se me manchó el vestido, no me lo pude poner, me tuve que cambiar, me puse un pantalón y una camisa X, pero bueno. Como les decía, me dejo ir para la boda, allá en la boda queda bien feliz, tampoco es que andaba bailando y que andaba de party, porque sí, me dolía, créanme, pero estaba sentadita, pero sí me levantaba a saludar a la gente, me volvía a sentar, al baño, a tomar agua, eso. Entonces, todo ese esfuerzo recae en el abdomen, en la cintura y yo estaba casi recién operada. Pues entonces, en toda la fiesta, todo transcurrió súper bien, regresé a mi casa. El sábado era el video de HCH, iba de viaje, pues yo ya tenía casi mis maletas listas. Y le consulta al doctor y él me dice, no, niña, no puedes viajar, ¿cómo te pones a creer? Así como andas, ¿cómo vas a andar brincando? Pues, me dijo que no podía viajar. Yo me reporté en el trabajo, en el canal, que me han apoyado mucho, de verdad, son los bellos. Definitivamente, mil gracias. Pues me reporté en el canal que no puedo viajar por el motivo de mi cirugía. La licenciada Claudia Sorto, que es lo bello, también me dice, no, Milagro, no se preocupe, claro, no la vamos a exponer, no vaya al viaje y venga a trabajar el sábado normal y me tocó presentar noticieros el sábado de fin de semana. Me reporté con la licenciada Claudia Lagos también y me dijo lo mismo, Milagro, que deje descansando, usted no puede viajar aún igual. Y pues me quedé trabajando en el canal. Y no viajé ese fin de semana. Ya llegó el domingo, todo el sábado trabajé normal, me andaba así, andaba dolorida, claro, pero era un dolor que podía soportar. Después, llegué el domingo, estuve en mi casa, tranquila, platicando con mi familia, todo muy bien, normal. Cuando de repente, aquí es donde viene lo feo, miren, de repente, pero así, en un abrir cerrar de ojos, el domingo, como a la una o dos de la mañana, empiezo a sentir escalofríos y empecé a temblar de la fiebre y me dolía todo el cuerpo, me dolían las articulaciones, me dolían los huesitos, me dolía todo. Y van a creer, se me empezó, bueno, me salió como una mancha roja en el lado derecho de la cintura, me salió como un lunar, como un lunar rojo, así, una mancha roja, horrible. Después se me empezó a poner duro, se me empezó como a inflamar, y yo, asustadísima, Dios mío, ¿qué hago? Toda la noche estuve así, con el dolor, no pude dormir, se los juro. El lunes en la mañana, me reporto en el trabajo nuevamente con la licenciada Claudia Sorta, que le mando un saludo, creo que nadie la molesta tanto como yo. Y después, me reporto con ella, con recursos humanos en el canal, y le digo, Lik, amanecí así de mal, amanecí con fiebre, no puedo llegar al noticiero, no puedo llegar al trabajo, y me dice, no, Milagro, no se preocupe, váyase al médico, porque eso es bien delicado. Pues me fui corriendo para el médico en la mañana, y estando allá el lunes, es el día libre del doctor Emek, entonces él no llega los lunes, me atendió la doctora Gaby, que es parte del equipo que trabaja con él. Cuando ella me revisa y me ve, se asusta, y me dice, Milagro, usted no se puede ir para su casa. Y yo, ¿por qué? Yo pensé que me iban a dar pastillas, o me iban a inyectar algo, y me iban a despachar para mi casa. ¿Por qué? Le digo yo, y me dice ella, esto es bien delicado, tenemos que ingresarla. Y yo, de verdad, me mandaron de inmediato a emergencia, me subieron a una camilla, me subieron a cuidados intensivos, y ahí me conectaron, me inyectaron de todo. Yo súper asustada, le avisé a mi mamá, le avisé a Christopher, y le avisé a mi familia de que me habían ingresado de nuevo. No lo podía creer, o sea, y llegué, no sé con cuánto de temperatura. Y me dijo, esto es muy grave, no puede irse para su casa. Cuando me ingresaron, Dios mío, yo súper asustada, no lo podía creer que estaba de regreso en el hospital. Me dolió horrible el cuerpo, no tienen idea, la fiebre, tenía el pelo mojadito, mojadito de la fiebre, estaba sudando. Llegando al hospital, el doctor M., creo que en cuestión de media hora, llegó al hospital y me pegó una regañada, que ustedes no tienen idea. Miren, me pegó una regañada horrible, porque me dice, muchacha, ¿cómo es posible que hiciste? ¿Qué estuviste haciendo? Yo le conté lo que había hecho yo toda la semana, y me dice, no, pues tenías que haber estado en reposo, ¿cómo es posible que no sé qué? Era del trabajo a mi casa, reposar. Y la milagra, y andaba en los extra días, empoderada, andaba en la boda, y eso, imagínense. Entonces, esas recaídas son lo peor. El diagnóstico que me dieron, es que no quiero equivocarme con el nombre, porque no sé cómo se llama, que el cuerpo se descompone, una de, ay, yo no me acuerdo cómo se llama, pero, la cosa es que el cuerpo resintió toda esa actividad que yo tuve, estar caminando, andar de arriba para abajo, andar en tacones también, por mucho tiempo, o sea, no debo usar tacones aún, y la milagra, ahí andaba, ¿verdad? Vive, empoderada, y recuerden que todo ese movimiento y todo eso recae en la cintura. Mucha gente decía que era lo de los implantes, que me habían caído mal, que se me había reventado uno, que me había explotado una chiche, que si se me había infectado, me las habían sacado, que mi cuerpo los había rechazado, todo eso es mentira. Miren, la operación de senos es lo más sencillo, es súper rápido, es una cicatriz súper chiquita, que te queda aquí abajo cuando te ponen los implantes, y es súper rápido la recuperación, solo es de usar tu braga especial, tu faja, y estar en reposo. La cirugía, la limpoescultura, sí es una cirugía invasiva, es muy, muy, muy delicado, chicas, si ustedes se la van a hacer, reposen de verdad, porque las recaídas son lo peor, miren, en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos el cuerpo, se desvanece, y ya uno puede estar en cuidados intensivos. Cuando ya me ingresaron, me inyectaron un montón de medicamentos, estuve ingresada cinco días, desde ese lunes me dieron de alta hasta el viernes, toda esa semana sin poder levantarme, toda esa semana a dieta, obviamente con la dieta que debo seguir, con medicamentos cada tres horas, cada seis horas, cada ocho horas, con el catéter aquí, miren, me dolían las manos, porque a mí se me hincha, se me hinchaba bastante cuando me pasaba el medicamento, mis venas son chiquitas, todo lo mío es chiquito, entonces mis venas son chiquitas, entonces me enestimaba y me dolía horrible, ustedes no tienen ni idea. De ahí solo me levantaba al baño, cuando me iba a bañar, y acostarme nuevamente a reposar, y así estuve toda la semana en cuidados intensivos, ahí estuvo Christopher cuidando, mi novio, futuro esposo, si Dios así lo permite, que le mande un besote, ahí se quedaba durmiendo a la par mía, ahí se quedaba acompañándome, dándome palabras de motivación, y diciéndome amor, vas a estar mejor, no te preocupes, mi mami también se estuvo quedando conmigo ahí en el hospital cuidándome, ahí haciéndome compañía, para no sentirme tan sola en el hospital, en esa habitación metida cinco días, es horrible, no tienen idea. Pues después cuando ya me dieron de alta, pues ustedes ya saben, me vine para mi casa, toda esta semana he estado reposando, y ya pronto regreso a mis labores, pero sí quería aclararles, por eso quería hacer este video ya días, para contarles que fue exactamente lo que pasó. Ahora bien chicas, voy a cerrar este video, haciéndoles conciencia, si ustedes se van a operar, tienen que tener el reposo que el doctor les diga, háganle caso al doctor, si el doctor les dice, chicas usen la faja, en que esa faja se les va a encarnar, o sea no se la quiten por nada del mundo, esa faja tienen que andar, la quítensela solamente cuando van a bañarse, luego se la ponen, si pueden compren dos, para que obviamente la laven y se pongan la otra, pero no se quiten la faja, ahorita estoy utilizando la faja también, y así va a ser durante mucho tiempo, ya pasó casi un mes, ya un mes y días, después de mi cirugía, y todavía estoy inflamada, si ustedes se van a hacer una liposcultura, chicas, es una cirugía muy, muy, muy delicada, tienen que tener mucho cuidado, en cuanto a la alimentación, en cuanto al reposo, tomar sus medicamentos a la hora que es, estar en casa también, acostaditas, hacerse sus masajes, estarse limpiando las heridas también, no se las pueden limpiar ustedes, tiene que limpiarse la enfermera, para evitar cualquier infección, verdad, entonces, eso fue lo que de verdad pasó, para que ya no estén especulando, ni diciendo cosas, gracias a Dios, mis implantes ahí están, he recuperado muy bien, he cicatrizado muy bien, no he tenido ninguna complicación con ellos, así que, ahí está la verdad, para que dejen de intentar, dejen de estar especulando, chicos, se les quieren, besitos a todos, y recuerden seguirme también en mi canal de YouTube, porque ya tengo mi canal de YouTube, donde estoy subiendo bastantes videitos, y mucho material, así que los invito a que me sigan, y también, claro, en mis redes sociales, en Facebook, y en Instagram, en Facebook, Milagro Flores Oficial, ya está verificada, y en Instagram, Milagro Flores Oficial, también me pueden seguir, y a pronto, espero que me den la verificación, chao, 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 . . .